¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de la verdadera historia de la huérfana, de esta famosa película, de esta mujer que se hace pasar por niña y en realidad detrás de ella hay un oscuro pasado y un oscuro secreto. Aunque ustedes no lo crean, existe la historia real en la cual fue básicamente basada y el día de hoy les vengo a contar un par de datos curiosos de toda esta historia, pero claro está, sin antes decirles que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y pues nada, comencemos con estos datos que están geniales. Para comenzar a hablar de esta historia es importante hablar de la familia Barnett, la cual estaba conformada por Christine Barnett y Michael Barnett y sus tres hijos. Uno de sus hijos sufría de autismo, pero este chico tenía una gran habilidad para las matemáticas, llegando a publicar una tesis y un libro a sus 12 años, era una pepita total. Vivían en Indiana y ellos estaban en busca del cuarto integrante de la familia, pero por distintos motivos no pudieron tenerlo, entonces optaron por la adopción. Se acercan a uno de los centros de adopción de esta ciudad, donde encuentran a Natalie Grace, la cual es una niña bastante dulce. Al adoptarla, su acta de nacimiento dice que nació en el 2003 y que para ese momento ella tenía 6 años. Pero había algo bastante extraño y es que ya varias familias la habían devuelto a este centro de adopción. La familia Barnett, por alguna extraña razón, no decidió ni preguntar ni investigar por qué las otras familias la habían devuelto y simplemente dijeron como ok, vamos a darle una oportunidad a esta niña, se ve bastante dulce, queremos que sea parte de nuestra familia. Natalie sufría de un tipo de enanismo muy poco común llamado displasia espondiloepifisaria congénita, en el cual sus rasgos faciales no cambian, es decir, que a pesar de la edad que ella tuviera, siempre iba a tener cara de ser una niña pequeña. La familia Barnett para este momento no sabían de esta enfermedad que tenía Natalie, simplemente la vean como una niña de 6 años y ya. Al pasar del tiempo se empezaron a dar cuenta de distintas cosas que les empezó a llamar un poco la atención de Natalie. En algún momento la mamá se dio cuenta que tenía vello púbico, que ya había mudado los dientes de leche, ya tenía su periodo y con el tiempo se les hizo raro que simplemente no crecía. Ya era una niña de 7, 8, 9 años y seguía siendo igual de pequeña como a sus 6 años. Natalie comenzó a tener comportamientos extraños donde comenzaba a hacer dibujos bastante perturbadores en los que se veía toda la familia sin vida y en otros dibujos donde mostraba como el modus operandi de cómo escondería los cuerpos. Tenía reacciones violentas con sus hermanos, peleaba con ellos, los maltrataba y en algún momento Christine llegó a decir que vio cuando ella le puso un producto de limpieza en su café. Ella al tener estos comportamientos, sus padres le preguntaban qué era lo que pasaba, por qué hacía estos dibujos, por qué hacía esto y ella aceptaba que quería hacerles daño. Ellos preocupados por Natalie decidieron llevarla a un psicólogo donde este la diagnosticó con comportamiento sociópata. En todo este proceso que llevaban con la niña, todas las dudas que tenían, se dieron cuenta que en realidad tenía una enfermedad que era enanismo y al sentir tanta presión de los doctores, su familia y todo el mundo haciéndole exámenes, ésta decidió confesar que en realidad ella había nacido en 1989. Claramente para la familia esto fue un engaño, ellos decidieron no seguir más con esto, pero nunca tomaron la decisión de devolverla al orfanato, sino que tomaron una decisión bastante drástica, pagándole dos años de alquiler y dejándola viviendo sola a ella. Se fue Christy, se fue Michael, se fueron sus tres hijos y decidieron dejarla sola. En el tema de la comida había un comedor comunitario bastante cerca de donde ellos le pagaron por dos años alquiler y simplemente le dijeron que sí quería comer, que fuera hasta este lugar, pero que ellos ya no se hacían más responsables de ella. Al pasar los dos años, tanto la escuela de ella ya que ya dejó de asistir y policías y vecinos se dieron cuenta que había una niña viviendo sola, la policía fue, se dio cuenta y ella dijo que tenía 11 años y que sus papás la habían dejado abandonada ya hace dos años. Claramente fueron arrestados, pero ellos declararon que todo esto era mentira ya que ella no era una niña, sino que en realidad ya era un adulto. Christine en este momento decidió ir a cambiar la acta de nacimiento de Natalie, cambiando su fecha de nacimiento del 2003 a 1989. Para ese momento ella ya tenía 22 años legalmente, ya era una persona mayor de edad. Al momento de ellos hacer estas declaraciones simplemente dijeron que su vida había cambiado desde que Natalie había llegado a la misma. Ya no vivían tranquilos, Natalie en las noches los acechaba mientras ellos dormían, muchas veces la encontraban de pie en la puerta mirándolos, al igual que a sus hermanos. Ellos como método de protección tuvieron que empezar a esconder tijeras, cuchillos de la casa para cuidarse a ellos mismos. Llegaron al punto de tenerle miedo a su propia hija y ya después de que se dieron cuenta que en realidad no era una niña, tomaron esta drástica decisión. En el 2014 se ven publicaciones en Facebook de una nueva familia que está con Natalie. No se sabe cómo pasó ya que ella nunca volvió a un centro de adopción, simplemente tenía otra familia. Se veían felices donde se veían bien y Margaret decidió ir hasta este lugar y mostrarles la verdadera acta de nacimiento. Y decirle a ellos como miren no caigan en la misma mentira, ella no es una niña, ella es una mujer adulta. Esta familia no le prestó mucha atención a este tema y simplemente dijeron como ok, no pasa nada, ella para nosotros es una niña, va a seguir viviendo con nosotros. Y parece que en el tiempo no pasó absolutamente nada, al contrario, cuando les hicieron entrevistas a ellos decían que era una niña muy dulce, muy buena y que no era para nada real ni parecido a lo que la familia Barnett contaba de Natalie. En el 2019 esta historia cambia totalmente ya que los Barnett son capturados por el abandono de una niña con problemas físicos. Para este momento cabe aclarar que tanto Margaret y Michael ya no estaban juntos, ya se habían divorciado hace un buen tiempo y para esto Michael decide dar unas declaraciones diciendo que en realidad Natalie no era para nada como decían declarando que Christine había alterado muchos videos y cosas para hacerla quedar de esta manera. La maltrataba físicamente cuando la obligaba a hacer ejercicios matemáticos y esta no lograba hacerlo o de pronto tenía dificultad, Elsa se estresaba, la golpeaba y simplemente la comparaba con su otro hijo que era una maravilla en estas materias. La historia da un giro bastante interesante ya que empiezan a dar declaraciones y hasta la misma Natalie sale a hablar diciendo que ella jamás hizo absolutamente nada de lo que le estaban culpando que ella para ese momento si era una niña, que esta enfermedad que ella tiene hace que su cuerpo se desarrolle de una manera más rápida pero eso no quiere decir que ella siguiera siendo una niña, a lo que Christine simplemente nunca le creyó y empezó a tener maltratos físicos y psicológicos hacia ella. Tiempo después, para cerrar ya todo este caso y dejarnos aún más locos, se encuentra a su verdadera madre en Inglaterra la cual hace una declaración y confiesa que primero ella es su madre real y que ella nació en 1979. Es una historia bastante loca, pero muy loca, porque es la historia de esa mujer que uno no sabe qué tan buena es, qué tan mala es, qué tantas cosas en serio quería hacerle a la familia Barnett o simplemente era una niña inocente que la estaban haciendo quedar mal o simplemente por su enfermedad las personas pensaban que estaba engañando. No sé, cuéntenme ustedes qué opinan de esto, es una historia bastante retorcida, se me hace a mí pero muy parecida, demasiado parecida a la de la huérfana para los que no se han visto esta película es exactamente lo mismo, adoptan a una niña, esta niña no es nada buena, quiere asesinar a sus padres, a sus hermanos se enamora del padre, mejor dicho. Entonces pues nada, esto básicamente era lo que les quería contar el día de hoy cuéntenmelo ustedes qué opinan aquí abajito en los comentarios, los quiero leer. Está de más decirles que se suscriban aquí abajito, súper fácil, van, espichan el botoncito rojo, se suscriben activan la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video y pues nada, les mando un beso enorme y nos vemos el domingo con un nuevo video. Chao.